Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen 23 de Yuna de la Posada Shuragi publicado en Argentina por Panini Manga y traído a ustedes gracias a nuestros amigos de El Tunnel del Comic de Ramos Mejía que se encuentra a una sola cuadra de la estación de Ramos de la estación de trenes ahí nomás en la Galería Naonis, donde está todo el vicio muchas gracias por vernos y ahora sí, vamos a ver que el manga de Tadahiro Miura ha llegado a un punto donde el protagonista solamente puede ser salvado por sus waifulinas por las amigas que ha obtenido en la Posada Shuragi pero para eso cada una va a tener que enfrentarse a los diferentes futuros donde podrían haber terminado juntos, los dos, todos juntitos pero, 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 ese es el enclave señores, el enclave de estas series de comedias románticas donde el protagonista podría haber quedado con cualquiera de ellas, lo vamos a ver solamente que este en esta ocasión son para poder salvarlo y así enfrentarse a un peligro final pero, 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 no solamente eso, en el volumen 23 nos vamos a encontrar también con, con el recuerdo de la vida pasada de Juna quién era antes de morirse, qué le sucedió para que terminara transformada en una fantasmita y no pudiese irse al cielo a descansar en paz todo esto y más a continuación pero recuerden que en el turno del cómic no solamente van a tener todo el vicio no solamente pueden optar por obtener puntos para tener más manguitas por tener descuentos incluso en tu cumpleaños, sino que también podés optar por pósters geniales, como el de Kimetsu no Yaiba acá tenemos una de Juna y acá le vemos a sus compañeras, bueno, a la compañerita de clases que no podemos mostrar acá por YouTube pero tenés varias postales esta postal de arriba es la postal de la semana, claro que sí para que le escribas a la CIA, para que le escribas al FMI y le digas, no te puedo pagar en dólares, pero te puedo pagar en mangas FMI, claro que sí y muchas más, muchas más postales para coleccionar así que date una voltita por el túnel del cómic y deciles, derechito al vicio pero sí, vamos a ver entonces que en la portada 23 de Juna de la Posada nos encontramos con la antigua versión de Juna cuando todavía estaba viva, claro que sí pero en silla de ruedas, esto es tanto extraño ustedes saben qué pasa cuando abrimos la sobrecubierta no, Joker, no, por favor, no le podés hacer eso a una chica no, sí, le vemos a la misma de la cubierta pero descubierta ahí, pobrecita triste pero refrescante a ver, vamos a... triste pero refrescante ¿dónde vas a encontrar una frase así? vamos a ver también que viene el desplegable a color, bien recolino se está tomando un poco de agua después de estar en clases de educación física y vemos acá la imagen completa ahí hay dos paltas no, pero vemos la imagen completa en la portada Dios lo que sí, señores este manga tiene un montón de cositas que no se puede mostrar ya saben por el test porque estamos en YouTube porque puede ser hiriente para algunos puede dar envidias a otros pero bueno acá te muestro en la primera página qué sucedió hasta ahora y quiénes son los protagonistas de esta historia tenemos a Kogarashi y Fushu Sora que desde chico se ha vuelto un exorcista porque puede ver a los espíritus puede ser poseído por ellos y puede incluso golpearlos básicamente tenemos a la pequeña Yuna Yuno Hanna que vive en la posada de Asuragi en la habitación 204 y que es una fantasmita que le gusta estar en el onsen le gusta tomarse agua y tomarse un bañito pero que no sabe de dónde viene ni su pasado después tenemos a una Oni o una Oni que la pasa diciendo Ara Ara y que le gusta dibujar mangas pero es muy erótica se la pasa tomando bebidas tenemos a una ninja que es Sahiri que quiere ser la mejor de todas las ninjas pero que también tiene sentimientos por Kogarashi y que todavía no tiene tacto con los hombres aparece también Yaya que ha sido poseída por el espíritu de un dios gatuno que la protege y la quiere y le da poderes incluso orejitas de gatos tenemos también a Oboroshinto que es la guardián de la familia Ruga que quiere poseer la semilla de Kogarashi para tener descendencia de la más poderosa y recolina y tenemos también a Hibari Ameno que es la prima la prima de Sahiri Ameno y que también es ninja y que quiere ganarla vencerla en todo más personajes como tenemos la Loli de miles de años que es un buen espíritu de la buena suerte te da buena suerte pero te hace pagar el precio por él también tenemos a la pequeña Koyuzu que es una pequeña es una pequeña tanuki que se transforma en humanos y que quiere ver todo el tiempo a la colegial a Shizaki para poder estudiar y copiar sus proporciones y volverse una adulta humana tenemos a Shizaki Misa Miyazaki que fue compañera de colegio de él hasta que le pidió ayuda con un pequeño fantasmita que al final terminó siendo la tanuki espiadora y que a partir de eso obtiene poderes obtienen poderes pero también siente cierto atracción por Kogarashi y amistad por la Shuna vamos a ver también que aparece Mirakatsuragi Nana Nadare Tenko que tiene poderes psíquicos ya lo vamos a ver Ryusen Matora Mikogami y tenemos a Karura Hyogi todos personajes muy geniales pero que guau bueno 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 vamos con el índice para empezar esto va a ser muy difícil esto lo voy a tener que saltear en rangos altos porque vamos a ver que aparece Ryusen en escena están ya en el combate final estamos viendo que si o si se ha tenido que meter Ryusen en la mente de todas las protagonistas para poder buscar en los diferentes futuros la energía de Kogarashi para poder volverlo a dejarlo como estaba antes que paso el villano con el que estaban peleando tomo su fuerza tomo su cuerpo y ahora es una bestia enorme destructora como un demonio gigantesco acá lo vemos por acá peleando entonces para recuperar a Kogarashi todas van a tener que encontrarlo en los diferentes futuros encontrar la forma de salvarlo en esos futuros que son como los futuros de bueno de las comedias románticas donde están juntitos pero al mismo tiempo las demás tienen que estar luchando acá se transformó en una Oni por completo la mangaka borracha y tienen que estar peleando con de todo contra este con todos sus poderes al máximo acá tenemos a Yaya poseída por el dios gato en la batalla claro que sí y bueno esto lo vamos a hacer que hace súper rápido porque tenemos el capítulo de Sahiri años después todos estos capítulos que dicen años después continuación son los futuros en donde están estos Sahiri se vuelve una ninja poderosa al lado de su parejita pero ambos además de exorcizar diferentes fantasmas y diferentes espíritus tienen un problema de que todavía no se han tocado todavía no han salido juntos todavía no han tenido nada de romance directo pero para poder enfrentar a un espíritu que solo aparece cuando tiene celos de las parejas ellos van a tener que darse su primer besito tener acá un poco de franileo pero sin embargo Sahiri no quiere que su primera vez con él su primer beso su primer abrazo sea obligado sin embargo ella también es una ninja así que todo lo que tiene que hacer es por obligación pero no Kobarashi la entiende Kobarashi la prueba y entonces le da su primer verdadero beso entiende cuáles son sus verdaderos sentimientos pero qué pasará pero qué pasará en el futuro de Hibari la prima en el futuro de Hibari ambos ya son novios ambos viven en la misma casa y tienen que seguir completando su entrenamiento para ser los más poderosos pero la abuela la abuela de ellos la abuela de los Ameno quiere que tenga descendencia sí o sí entonces van a ir al campo directamente a practicar más y más y más ya ven cómo son los trajes ya ven cómo es todo esto van a seguir practicando para sacar el traje más poderoso de todos pero pero no quiere solamente ser poderoso no quiere solamente superar a su prima quiere ser merecedora del amor de Kobarashi y así vamos a ver que ambos lo lograron y ambos van a terminar viajando juntitos alrededor del planeta para seguir siendo exorcistas pero qué va a pasar en el siguiente sueño acá siguen capturando más energía de Kobarashi gracias a estos futuros vemos la página número 200 va la página del capítulo número 200 donde supuestamente en Twitter pidieron así como vamos a celebrar dibujando lo que quieran a ver el que tenga más likes va a ser el dibujo de esta semana y si las hicieron a todas decidieron en Twitter que estén todas juntitas tomándose un bañito ahí nomás ahí nomás en la posada mientras tanto la batalla continúa y vamos a ver que la Tanuki y la Zorrita miren se hicieron yoyos se hicieron super poderosas para poder combatir mientras protegen a las demás que están soñando con sus diferentes futuros están re musculosas y todos pero ¿qué pasa? Elby el mostrazo los ataca con tentáculos con tentáculos que le drenan la vida por completo voy a hacer esto para que YouTube no me mate pero si les drenan la energía de forma grotesca incluso si son musculosas o no las agarra por igual y se regenera nuevamente Rusean está haciendo una barrera ahí para protegerlos a todos para que puedan completar con su misión pero los tentáculos siguen drenándolos a todos es como si fuese el zorro de nueve hojas pero es el zorro pervertido de nueve colas y continúa incluso le estrena tanta energía que las vuelve a hacer chiquititas de nuevo se vuelven a hacer lolis pero con los cuerpos musculosos todavía no que imagen más perturbadora loli y musculos a la vez pero van a llamar a la caballería pesada claro que si a Yakujito Yoyinosaka y a Son Genjiro Ryuga de la familia de los Ryuga para poder protegerlos y ellos dos que vienen así como re capos como re vamos a protegerlos también terminan en tentáculos atrapados y perdiendo toda su ropa esto es para las pibardas esto es para las pibardas que pedían también lo mismo algo de acción acá tenés acá les agarraron a sus capos y les hubo acá hay que tapar un poquito más porque la batalla continúa pero ahora vamos a ver el sueño el futuro de Oboro Oboro años después Oboro al final terminó saliendo con Kogarashi pero ambos fueron atrapados en una especie de Dungeon en una especie de mazmorra que les drena la energía vital ellos no pueden escapar de esa misión porque tienen que recuperar además de buscar la salida de ese lugar tienen que recuperar toda su energía para poder hacerlo sin embargo Kogarashi solamente puede salir de esa maldición si muere Oboro y Oboro no quiere acá Oboro le quiere alimentar con de todo con sushi encima porque quiere que le dé su semilla de una buena vez pero mientras se enfrentan monstruos mientras siguen ahí buscando la salida en la biblioteca y en los libros antiguos van a pasar su tiempo van a pasar mucho tiempo juntos y ella va a terminar concluyendo en que si ellos se quedan ahí durante mucho tiempo ella va a poder salir pero Kogarashi va a terminar muriendo es así como decide destruir la maldición atacándose a sí misma él la va a detener la va a detener para que estén juntos sin importar cuánto tiempo suceda sin importar si pierden la esperanza van a seguir viviendo juntitos hasta poder salir de ahí y es así como se le viene a la mente todos los recuerdos que tuvieron juntos hasta ese tiempo los recuerdos del pasado lo del primer tomo lo de los primeros tomos y como estaban todos juntos en la posada y al final al final le termina declarando que sí que quiere tener hijos con él que quiere estar con él sin importar que sean fuertes o no solamente porque lo ama y así vamos al capítulo lo de es Karura año después Karura es un personaje que aparecía después que quería derrotarlas a todas quería conquistarlos a todos pero se terminó enganchando con Kogarashi y entonces es acá que en este sueño del futuro ella se da cuenta de que esto es un sueño se da cuenta de que esto podría suceder en la vida real si Kogarashi termina sobreviviendo a esta batalla que tienen ahora y si después de tantas cosas termina girando todo a su favor entonces dice bueno voy a dejar que todo esto suceda para que yo pueda estar con él pero antes que nada voy a bloquear cualquier intento que tengan ellas de acercársele a él para que nadie lo toque para que nadie tenga situaciones así a Ricolina junto con Kogarashi bueno acá ya lo vemos a Kogarashi apretado entre diferentes cosas no Kogarashi que haces Kogarashi no Kogarashi de nuevo no está re mano re mano suelta está Kogarashi no pero bueno al final del día va a terminar donde se cuenta que lo tiene que bloquear completamente de las demás chicas porque si no siempre le van a pasar estas cosas y al final como va a terminar esto lo va a bloquear por completo no re desquiciada es así como decide liberarlo y entender y entendió que Kogarashi le suceden estas cosas pero que al igual que ella sufre de que le pasen todos estos malentendidos él también ha sufrido toda su vida por esto entonces así lo termina aceptando con un besazo termina aceptando lo que él siente y lo que ella siente por él si quiere quedarse con él pero no a merced de conquistar el mundo ni de obtener poderes alienígenas ni de todas las demás se lo va a ganar por su propia cuenta bueno así que así termina esta noche esta noche de amantes entre ellos dos pero que sucederá con Chizaki recuerdan que Chizaki ya tuvo una visión de su futuro con él cuando ya eran adultos y le proponía el casamiento bueno Chizaki se siente mal porque se dio cuenta de que eso era un sueño y que no iban a vivir eso juntos entonces acá en este nuevo sueño en este nuevo futuro va a suceder lo mismo pero un par de años antes de ese futuro final y ella va a sentir todo ella va a seguir pensando en ese Kovarashi del futuro del futuro que ya no es con este Kovarashi del futuro que no podría ser entonces se siente triste se siente que tiene que aislarse que tiene que alejarse de este Kovarashi ya que no van a llegar a nada entonces ahí vamos a ver cómo se separan cómo la pasa mal cómo ella desea llegar a ese futuro que perdió anteriormente acá la vemos llorando en el baño re tristonga pero se da cuenta de que sin importar acá acá se le va a declarar Kovarashi un capo total sin importar que esto solamente dure un segundo que esto no sea real o que esto no vaya a suceder ella quiere estar con él y él también quiere estar con ella es así que él también le pidió a Ryusen le pidió a Ryusen en este mundo en esta realidad futura que le cuente que le muestre todo lo que ella había pasado todo lo que ella había pensado así él también entendía ese sentimiento entonces ambos deciden estar juntos a pesar de todo y bueno acá lo besa con todo lo besa con de todo están viviendo juntitos mira una tele de 42 pulgadas y así logra estar nuevamente con Kovarashi pero ahora ¿quién falta? falta ver el futuro de Juna entonces vemos el capítulo de Juna observa vamos a ver entonces que Juna viaja entonces acá en ese estado futuro donde ella quiere ir y ver al pasado sabe que tiene que salvarlo a Kovarashi y para eso ella va a ver que en este futuro pasa algo bastante triste bastante raro vamos a ver que tras la pelea que tuvo Kovarashi él pierde sus poderes de verla o sea él ya no puede sentir a los fantasmas y de a poco se va alejando de ella porque no le puede hablar no la puede sentir ya no tienen esos choques ahí que tenían antes por las mañanas que se le tiraba el culo encima entonces ella se siente cada vez más solita siente que perdió esa conexión que tenía con él se saca una foto fantasmal ahí en grupo pero ya no es lo mismo al final termina escribiendo como un poltergeist agarrando un cuaderno para poder comunicarse con él que lo quiere mucho que realmente lo quería más que nada en ese mundo recuerdan el tiempo que pasaron juntos recuerdan cuando él le dijo que no le importaba si era un fantasma o no entonces ella ya no quiere irse de este mundo ella quiere ser un fantasma para poder estar con él todo este tiempo porque le gusta porque le gusta realmente hasta que termina besándolo y él termina sintiéndolo recuerden que cuando ella desborda de vergüenza o de emoción ella puede obtener sus poderes como fantasmas incluso tocar a los humanos pero si para poder salvarlo para poder salvar a Kogarashi ella va a tener que recuperar las memorias de cuando todavía era humana ¿qué le sucedió antes de morirse? ahí la vemos en el pasado cuando ella tenía otro nombre y obviamente tenía otro acá tenemos otra vida ella era la señorita Henry Usai que se encontraba acá en silla de ruedas como la vemos acá en la portada y venía de una familia de la cual le terminaría cayendo encima la desgracia de ser la sucesora de una bueno ah dios dios no lo agarraron también a Ruse lo agarraron y le despedieron la despedieron y le despedieron toda la ropa no a Yuna lamentablemente vamos a ver en el siguiente capítulo empieza a recordar su pasado a Yuna la habían tomado para experimentar con ella para poder lograr la inmortalidad pero que pasó que pasó quien estaba haciendo esto no le importaba lo que le pasara a Yuna era solamente su conejillo de indias y al final ella terminaría enterándose de que solamente le quedarían un mes de vida nada más y durante ese mes no paró de sufrir y sufrir y sufrir todos estos estos ataques es así como ahí ella la vemos disfrutando ahí del baño de la lectura pero en esa lectura solamente veía historias románticas historias románticas que ella todavía no había vivido que deseaba vivir es así como le pide nuevamente a su ayudante que le cuente que le muestre con sus poderes quien era más compatible con ella y quien era más compatible con ella alguien que todavía no había vivido entonces ella ve que el amor es algo no es más que un sueño no es más que un sueño inalcanzable y acá le hacen sufrir nuevamente todas esas torturas para experimentar con ella al tal punto que se queda sin pelo o sea se queda sin el color negro de sus pelos el color de sus pupilas cada vez se va volviendo más débil y está sintiendo que se va a morir en esos últimos instantes en ese mes de agonía ella nuevamente no va a poder alcanzar la inmortalidad que estaba buscando su creador con sus experimentos pero se va a dar cuenta de que la persona compatible que es la única persona con la que estaría ella venía del futuro y que la iba a conocer siendo un fantasma la yuna que nosotros conocemos de la posada es así que le pide ver ese futuro ese futuro donde estaría con esa persona juntos con esa persona con quien podría vivir feliz y a través de sus poderes va a poder ver la primera vez que se lo encontró en el sauna la primera vez que se tiraron ahí en el onsen que estaban los dos en bola sin querer ella lo va a poder revivir en ese en ese pasado o sea ella está ahora en el presente viendo lo que vio en el pasado sobre su futuro básicamente y a través a través de esas miradas de esos encuentros que podía predecir de su amado Kogarashi ella se enamoró ella deseó realmente seguir en el mundo como una fantasma para poder pasar sus mejores días junto a él y ese es el motivo por el cual ella sigue siendo un fantasma y nunca se va a descansar en paz para poder conocer a su verdadero Kogarashi amor Dios que tierna después vamos con el capítulo extra que bueno van a pasar cositas y van a terminar todos empelotados que capítulo extra masco son pero tío este tomo no solamente agarra entonces el tema de los tropos de como son los futuros entre las diferentes waifus y el protagonista como lo vemos en varias comedias románticas sino que también vemos un desenlace de cual es el pasado cual es la conexión que tiene Shuna con este mundo con este presente y con Kogarashi directamente su razón de ser una fantasma es poder amar ser amada por Kogarashi y la vemos acá totalmente triste ahí en su sillita no es tremendo tremendo capitulazo para una serie que es pura acción pura comedia puro romance puro X puro bueno bueno si si puras curvas y puras 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 no se como se paltas puras paltas pero si es un buen tomazo y lo podes encontrar esta semana en el tunel del comic lo podes encontrar con todas las novedades de Panini por eso si o si te lo queríamos reseñar por eso si o si te lo queríamos mostrar porque es una serie que te digo la disfrutas bastante rápido la disfrutas muy bien y gracias gracias a la periodicidad ya estamos en el tomo número 23 ahora si somos el recine esperamos que esto te haya entretenido hecho pasar el rato bueno hecho enfriar el café nos vemos en la próxima ocasión siendo no siempre derechito al bici no 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 ¡Gracias por ver!